Lente Regional, noticias y opinión. Es un espacio que viene funcionando ya hace aproximadamente año y medio, son la suma de voluntades de muchas instituciones, de Cámara de Comercio, la Alcaldía de Florencia, la Gobernación del Caquetá, los empresarios del turismo, la cooperación internacional que queremos desde aquí darle los agradecimientos por el aporte al sector. El turismo es un espacio de concertación, de diálogo, de acuerdos entre el sector, es un sector que gracias a Dios por los acuerdos de paz, el departamento del Caquetá se ha visto en las mejores condiciones para poder promocionar estos sitios que tenemos, estos recursos naturales para poderlos aprovechar de la mejor manera y es necesario que el sector se ponga de acuerdo. El turismo es un sector que atraviesa muchos reglones de la economía, el transporte, los restaurantes, las agencias de viajes, es un sector que atañe a muchos otros sectores, es un sector transversal y en esa medida es necesario que se pongan de acuerdo las autoridades y también los gremios y el sector público y privado. En este entendido el gobierno departamental, la asamblea también entendieron el mensaje y a través de una ordenanza de la 014 de septiembre de este año se formaliza la mesa a través de la ordenanza. Hoy vamos a hacer la instalación de los miembros a través de un proceso de elección entre ellos mismos, eligieron qué personas van a ser parte, tenemos las instituciones y vamos a hacer este ejercicio para arrancar digamos en firme con un proceso organizativo en el tema turístico. Gracias a Lucía, pues ella en representación de la institucionalidad, pero de los gestores turísticos, pues acá tenemos a William Luich, es el ácido, un gran trabajador, es el director del Museo Caquetá. William, ¿quiénes hacen parte de esta mesa? Bueno, yo creo que para antes de decir quiénes hacen parte de la mesa es importante resaltar el ejercicio que nosotros hemos llamado la gobernanza turística, que es la unión de todos los sectores que tienen que ver con el turismo y la promoción del mimo en el departamento del que está. Y finalmente esa gobernanza se ve reflejada en la aprobación de la ordenanza que hoy constituye la mesa sectorial de turismo, que es un órgano consultivo que puede el gobierno de turno tenerlo en cuenta para proyectar el turismo como destino del país a nivel de todo lo que tiene que ver con el destino de naturaleza. Los miembros que hacen parte son los diferentes sectores que integran el clúster de turismo, ahí tenemos la Universidad de la Amazonía, tenemos la Cámara de Comercio, la Gobernación, la Alcaldía de Florencia, las alcaldías de los municipios y los gremios en general, por ejemplo, el turismo comunitario tiene una representación, los guías profesionales de turismo tienen otra representación, las agencias de viaje, los estudiantes de guianza de turismo, en fin, son un órgano de 27 personas. Que definitivamente a través de la manera de concertación vamos a proyectar el turismo en el Caquetá porque es lo que aspiramos que en los próximos 5 o 10 años la primera economía del Caquetá sea la industria del turismo. Bueno y no hay mejor manera ni lugar para instalar esta mesa sectorial del turismo que en el Ferry Marco Polo, ellos hoy tomarán juramento, tomarán sus cargos y estarán disfrutando del Ferry Marco Polo. Anotar que la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Amazonia, Corpo Amazonas, también hace parte de este gremio. En la información que tenemos con la Cámara de John Freddy Hernández, un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Tu eres único, Toto también. Encuentra en nuestras tiendas Florencia. Morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia, ropa y equipo deportivo. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal, Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207. ¡Gracias!